¡Hola, Abril! ¡Abril! ¡Hola! ¿Qué hay, Abril? ¡Me he estado ejercitando! Tony, escúchame. Estoy en Grand Central Station, vigilando al Dr. Baxter Stockman. ¡Ah! Baxter Stockman se graduó del MIT a los 15 años, tiene 134 patentes, es el científico a cargo del TCRI. Soy su fan, es un genio. Sí, pues es un genio a punto de meterse en problemas. Tony, creo que Baxter Stockman trabaja con Destructor. ¿Destructor? ¿Nos necesitas? No, Baxter es muy fácil. Ah, pero ¿sabes qué? ¿El regalo de cumpleaños que me hiciste? El reloj, sí. Quiero usarlo para entrar a los e-mails de Baxter. Sí, Abril, pero para entrar a sus cuentas debes estar cerca. ¿Qué tanto? Tu reloj debe estar a un metro de su aparato, iPad, iPhone, el que sea. Entendido. Mil gracias, amigo. Luego te llamo. Su mesa, señor. Gracias. Fuera de rango. Disculpe. Lo siento, es que... ¿Qué no es usted? Aunque me encantaría que una chica como usted me reconociera, le aseguro que no sabe quién soy. Es Baxter Stockman. Doctorado, graduado del MIT a los 15 años. Oh, y sus innovaciones en nanorobótica en el TCRI han sido una inspiración para mí. Cuánto lo siento, es que estoy... Soy una nerd. No, por favor, las ñoñas son bienvenidas. ¿En serio? Sí. Oh, gracias. Sí. En realidad hay una gran diferencia. Soy una nerd, no una ñoña. Es como la diferencia entre el Señor de los Anillos y Harry Potter, o TED Talks y Comic Con. ¡Comic Con! Sí. ¡Wow! Sí. Doctor Stockman, ya nos confirmaron, señor. El paquete se embarcará esta noche. Asegúrate que lo rastreen en cada punto del recorrido. Y, Trevor, eso será todo por hoy. Descarga interrumpida. Tengo que contestar la llamada. Es mi novio. Disculpe. Ah, tienes novio. Sí, entiendo. Pero tu novio sabe la diferencia entre pi a la tercera potencia decimal y pi a la quinceava potencia decimal. Ha sido un verdadero honor conocerlo. Es una de las mentes más grandes de nuestra generación. Bye. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Miren, amigas! ¡Encontré un vaquero! ¡Millen todos esos músculos! ¡Wow! ¡Millen que sonríen!